Chacarillas Música Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Así vestido como carne, sabanas de azul Cortinas de seda, su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amiga veneno. 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 La noche tengo insomnio, no puedo dormir, yo siento su voz, su cuerpo caliente, su voz que me dice Papi ven pa' acá, papi ven a comer, papi ven a bañarte, pero esa mujer yo la borraré La borraré, la borraré, la borraré, la borraré De mi pensamiento, de mi vida, de mi cuerpo, de mi gente, de mi amor, de mi existencia La borraré, la borraré, la borraré La borraré, la borraré, la borraré Soy yo mami, Luis Vargas, el rey de Clevo mami, no te confundas chuchinho El mundo va a escuchar una bachata de novela, ahora Suena, rubia La guitarra nace Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se lo ven raro, algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor Yo te veré, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor Un hombre enamorado es capaz de todo De todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Laza Bachata de guerra, compadre Pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte en mi vida Y si algo no me falla, practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tú compres te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Y en una bicicleta te llevo Con la bicicleta te llevo Cuando te llevo fuerte